Dos versiones de la verdad, estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. En plena fiesta se me cayó la mantilla, se me llenó de refresco y se la di a mi hermana para que la lavara. Ok. Entonces yo se la entregué a ella el siguiente día. Sí. Y ella me dice de que está, se la fregué, está descolorida, pero no es cierto. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez y la Corte del Pueblo una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, en nuestro primer caso al día de hoy tenemos una riña de familia, una cuñada demandando a la otra porque dice que le deterioró una mantilla bautismal, que ha estado en la familia por muchas generaciones. Esto más que un delito, dice, es prácticamente un pecado. Veamos cómo se desarrolla el caso. Call the first case, please. All right, Your Honor. Our first case today is Durante versus Vincente. Please come forward. Pasen, por favor. You right there, ma'am. All right. Ok. A ver, señora Durante, ¿qué pasó? Buenas tardes, señor juez. Muy buenas. Vengo a demandar a esta tipa porque yo le presté una mantilla de la familia. Entonces ella me la entregó rota y descolorida. No me la entregó como yo se la presté a ella. Ok. ¿Y por cuánto está demandando por esa mantilla? Por mil dólares. Oiga, ¿en serio una mantilla cuesta mil dólares? Oh, sí, porque es de las antiguas y esa mantilla viene de mis bisabuelos. Señora, es una cobija, ¿sí o no? Es una mantilla que se ocupa para baptizos de la familia de niños que... Ah, ok. Lo que usted está pidiendo es que le paguen a usted dinero por el sentimiento de esa mantilla, ¿correcto? No es el valor auténtico de la mantilla, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces dígame la verdad, no me estoy ahí como si fuera usted un pingüino. A ver, ¿qué pasó? Señor juez, yo fui donde ella, le dije que me prestara la mantilla para el bactismo de mi bebé. Entonces ella me dijo que sí, me la prestaba. Bactisé a mi hijo. En plena fiesta se me cayó la mantilla, se me llenó de refresco y se la di a mi hermana para que la lavara. Ok. Entonces yo se la entregué a ella el siguiente día. Sí. Y ella me dice que se la fregué, está descolorida, pero no es cierto. Sí, pero yo te la entregué a ti, no a tu hermana. Cállese. Mire, señorita, ¿qué le pasa a usted? Ella, cuando usted estaba hablando, ni dijo una santa palabra. Usted va a guardar el mismo respeto así a ella que ella le guardó a usted. ¿De acuerdo? Ok. Ok. ¿Y? Entonces yo se la entregué a ella y me dijo de que así no me la había prestado. Sí. Entonces yo, es cierto, estaba descolorida la mantilla, pero yo le dije, no te la puedo comprar una que valga mil dólares. Te puedo comprar una muy linda y seguimos con la tradición. Ella me dijo no. ¿Cómo que seguimos? ¿Qué tradición? Porque yo soy el cuñada de ella. Ah, usted es cuñada de ella. Y el hermano de ella es mi esposo. Ah, ¿y de quién le pertenecía la mantilla esa? A ella. ¿A la familia? ¿A la familia? A la familia. A la familia. Oiga, ¿y qué piensa que el mariacho y de ella no es parte de la familia o nada más porque se casó por ella lo rechazan por elemento gacho? No, pero es que yo se la presté y antes de entregársela a ella yo le dije, ok, te la presto, pero tú me la tienes que cuidar porque ella sabe el valor que tiene para nosotros la mantilla. Ok, señora, señora, es un accidente. No lo hizo a propósito, ¿de acuerdo? Ay, pero al menos hubiera sido honesta y me hubiera dicho la verdad, no que me la entregó rota y de ser el color. Usted está pidiendo por valor sentimental. ¿Sí o no? No, porque la mantilla para nosotros cuesta mucho. Ay, señora, por favor, ya me dijo hace cinco minutos que sí. Ahora no me cambie el cuento. Le voy a decir, no hay precio para valor sentimental. Ella es dueña de esa mantilla tal como usted es dueña. ¿Cuántos otros familiares hay ahí? ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos hermanos más hay? Muchos. ¿Cuántos? ¿Una docena? Cuatro. Cuatro hermanos y él cinco. Cinco. Ok, ¿y cuántos años tiene esa mantilla? Oh, tiene muchísimos años. ¿Cuántos es muchísimos para usted? Ni sabe. Digamos que puede tener... Mire, ¿sabe algo? ¿Cuánto cuesta una mantilla común y corriente? Pero común y corriente puede ser que valga barata, pero esa no es de las que hay ahorita, esa es de las antiguas, que es una mantilla de lana. Señora... De lana de las antiguas. Señora, déjeme decirle algo. Ya pare con esas babosadas. Lana antigua y lana moderna es la misma lana. Es el mugre borrego que hace la misma lana. Sea en el tiempo de mis tatarabuelos al presente de mis hijos. Entonces, déjeme decirle algo. Uno, pasó una desgracia. Dos, usted nada más tiene un porcentaje, que es el 20%. Vamos a poner que la mantilla tiene un valor de... Lo voy a dar porque es muy especial, muy vieja. ¿Quién sabe qué? 500 dólares. Usted tiene 20%, serían 100. Pero como no es un artículo de antigüedades, porque no se puede vender como una antigüedad, le vamos a bajar por todos los años de viejo al precio presente. Y le doy 10 dólares. Y tenga buen día. La mantilla no vale 10 dólares. Ya es. Tenga buen día. En el caso, vamos. Por aquí, por favor. Ey, ey. Silencio, por aquí, por favor. Me voy a ir a la mano en la parte, por favor, Michael, if I may. A ver, venga para acá, por favorcito. Entonces, mire, volteé a nuestros amigos televidentes, también quieren verla. Oiga, ¿de verdad quiere usted tanto una mantilla? No, pues sí, que para mí cuesta mucho dinero. Mire, aquí entre nos, aquí entre nos, no es cosa mía, pero estaba escuchando yo en la audiencia que más bien es bronca entre usted y la cuñada. No, no es bronca, es que no fue honesta conmigo, ella no fue honesta conmigo. ¿Qué dice? ¿Que las cuñadas no se pueden ver? No, yo la quería mucho, pero lo que no me gustó es que no fue honesta conmigo, me hubiera dicho la verdad. Ay, no me diga que por una mantilla ella no la quiere. No, sí la quiero, pero lo que no me gusta es que... Y los sobrinitos, los sobrinitos, los hijos de ella... Yo también los quiero mucho, también. Sí, ellos van a estar muy contentos de que usted quiere mucho a la mamá de ella, ¿verdad? Sí, pero no fue honesta conmigo. Bueno, que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Cuestión de opiniones, claro que sí. Amigos, quédense con nosotros. Continuamos con la Corte del Pueblo. Antes, vamos a la información al día. La señora Dorantes nos informó que se juntaron entre todos los hermanos y volvieron a comprar una mantilla que se convertirá en la oficial de la familia de ahora en adelante. Asimismo, la señora Vicente nos avisó que su relación con la señora Dorantes es buena nuevamente. Le pidió perdón por la mantilla y le hizo un regalo porque no quiere perder la amistad de su cuñada. Esta fue la información al día en la Corte del Pueblo.